¡Hurra! ¡Hurra! ¡Estamos en el parque! ¡Es hora de jugar! ¡Vaya! ¡Mira toda esa basura! ¡Alguien olvidó recoger toda su basura! ¿Por qué no son buenos chicos y ayudan a recoger toda esa basura? ¡Ok! ¡Compitamos! ¡El primero que lo termine ganará un helado! ¡Sí! El parque vamos a limpiar de nuestro vecindario La basura recoger para que luzca bien ¡Genial! ¡Charlie! ¿Puedes comer bananas mientras limpias? Bueno, tengo que conservar mi energía para este trabajo tan duro El plástico recicla, ponlo en su lugar Recoge bien las hojas ¡Es tiempo de empezar! ¡Sí! ¡Charlie! Todo el parque hay que limpiar para poder después jugar ¡El espacio hay que ordenar! ¡El concurso va a empezar! ¡Estoy segura de que voy a ganar! ¡Mírenme! Plástico en el verde La comida en el café ¡Amarillo las bananas! ¡Qué risa! ¡No sé por qué! Amarillo para latas En azul el vidrio irá ¿Cuántos kilos de papel? ¡Seguro no cabrán! ¡Ja, ja, ja! Todo el parque hay que limpiar Para poder después jugar ¡El espacio hay que ordenar! ¡El concurso va a empezar! ¡Me gusta limpiar! ¡A mí me gusta comer! ¡Como mis bananas! ¡Ja! ¡La cáscara te doy! ¡Déjala en mi vientre! ¡Genial! ¡Así será! Bebo una gaseosa La lata en donde va En el amarillo ¡Oh! ¡Muy bien mamá! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Oh! Todo el parque hay que limpiar Para poder después jugar ¡El espacio hay que ordenar! ¡El concurso va a empezar! Sé que voy a ganar esta competencia Porque sé bien cómo limpiar esto ¡Ja, ja, ja! ¡No es así, Lili! ¡Que limpio ahora el parque está! ¡Con la basura en su lugar! ¡Qué lindo luce el pasto ya! ¡Es hora de jugar! ¡Cuánto orgullo de verdad! ¡Por lo que se logró! ¡Ah! ¡Tendremos un helado! ¡Jugar ya se podrá! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo el parque hay que limpiar Para poder después jugar ¡El espacio hay que ordenar! ¡El concurso va a empezar! ¡Gané! ¡Gané! ¿Puedo tomar helado ahora? Todavía no, Lili. Pero, 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 ¿por qué no? ¿Charlie? ¿Meow? ¿Qué es un opuesto? Bueno, es difícil de explicar, pero te lo puedo mostrar. Lili, trae las tarjetas y tal vez algunas bananas. Ok, espera, ¿bananas? Ah, bueno. Buen intento. Aquí voy, te mostraré. Los opuestos claves te daré. Esto es mojado y seco esto es. Son opuestos, ¿sabes por qué? ¿Por qué son diferentes? Tienes razón, hay que seguir. ¿Charlie? ¿Meow? Este es rápido y lento este es. Son opuestos. ¿Quiero saber por qué? En otra dirección, pero la misma idea. La noche es opuesta al día. ¿Lo entendieron? Oh, creo que lo entendí. Pero opuesto no es igual. Opuestos vamos a jugar. Noche y día, acierto y negación. Los opuestos tienen su canción. ¡Meow! Esto es divertido. ¿Qué más es opuesto? Vamos a ver. Oh, Charlie, no hay un opuesto para banana. ¡Ups! Ella es baja. Alta ella es. Son opuestos. ¡Meow! Lo sabes bien. Esto es alto. Y siga esto es. ¡Qué listos son! ¡Meow! Se los dije. ¡Yo sé! ¡Lo somos! ¡Largas las bananas y los turastos! ¡No! ¿Son opuestos? Creo que no. El hielo es frío. La sopa, qué calor. ¡Meow! Son opuestos. Tienes razón. La puerta se abre. Ahora se cerró. Son opuestos. ¡Tienes razón! ¡Brrr! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! El opuesto no es igual. Opuestos vamos a jugar. Noche y día. Acierto y negación. Los opuestos tienen su canción. ¡Meow! Soy feliz y quiero agregar. Es el opuesto. Es el opuesto a tristestad. ¡Ja, ja, ja! ¡Turrum, perrum! ¿Qué hiciste decir, gato? Arriba y abajo. Chico y grande son. ¡Son opuestos! Se acabó. Se acabó. No, hay muchos más. Sigamos aprendiendo. El opuesto no es igual. Opuestos vamos a jugar. Noche y día. Acierto y negación. Los opuestos tienen su canción. Los opuestos tienen su canción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminamos! ¡Es el opuesto de iniciar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero en toda la semana! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, ¿quién quiere ayudarme a preparar la gran venta de garaje? ¡Yo, yo, 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 yo! Ok, Ruby, saca todas las sillas. Lily, saca tus juguetes viejos. Y Charlie, Charlie... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, mamá! ¡Trae las escobas! Cosas por hacer. Cosas que buscar. Hay venta de garaje. Y poco tiempo hay. Hay cosas que vender. ¡Guau! ¡Cuántas cosas hay! Con muchos ayudantes. Agradezco su voluntad. ¡Ja, ja, 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 ja! Ayudantes de mamá. Podremos empezar. Con una gran sonrisa. Debemos trabajar. Ayudantes de mamá. Decimos vamos ya. Mamá dice... ¡Lo hicimos! Son buenos de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Podremos empezar. Con una gran sonrisa. Debemos trabajar. Ayudantes de mamá. Decimos vamos ya. Decimos vamos ya. Mamá dice... ¡Lo hicimos! Son buenos sin dudar. Somos tan buenos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Acaso no lo somos? Sí, lo son. Duro es dejarlas ir. Las cosas que tuyas son. ¡Ja, ja, ja, ja! Son parte de tu ser. ¡Oh! Creciste. Es la razón. Esa sí. Creo que Charlie no. Tenemos varios clientes. Con dinero en las manos. ¡Oh! Me llevo el tostador. ¿Cuánto el sartén, señor? Mi muñeca venderé porque he crecido ya. Yo venderé balanas. Pues demasiada sal. ¡Ja, ja, ja, ja! Ayudantes de mamá. Podemos empezar. ¡Wow! Con una gran sonrisa. Debemos trabajar. Ayudantes de mamá. Decimos vamos ya. Mamá dice... ¡Lo hicimos! Son buenos sin dudar. ¡Sí, lo somos! ¡Bananas de oro! ¿Has visto a mi osito? No lo encuentro. ¿Dónde lo viste por última vez? Seguro lo encontrarás. ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a Teddy estoy. Buscando en todo lugar. No lo logro ver. Buscaste en mi recámara. O en el baño. En el fregadero debes ver. No lo puedes perder. ¡No! ¡No está! Lo encontrarás, amor. No te preocupes. ¡Ah! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a Teddy estoy. Busco cerca y lejos voy. No lo logro ver. Buscaste en el cuarto de TV. Vimos una película ayer. En el estante o el sofá. ¿Acaso Teddy blanco es? ¡No! ¡Es café! ¡Oh! Sigue buscando, cariño. ¡Seguro lo encontrarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a Teddy estoy. Tú lo tienes ya. Dime la verdad. Dime la verdad. No tengo a tu oso aquí. Todo esto mío es. Pero puedes revisar. Para así segura estar. ¡Oh! ¡No está! ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a Teddy estoy. Mi oso tienes tú. Te pido, me lo des. No tengo a tu oso aquí. Yo juego con el balón. En las escaleras de buscar. O en tu habitación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Al fin me encontré! Ya lo encontré. Ya lo encontré. En mi habitación. ¡Al fin! Bajo mi almohada. Olvidé mirar. ¡Ups! Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Hip, hip, hip. ¡Muy bien! Lo lograste encontrar. Ahora ve a jugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Voy a preparar algunos pasteles para papá y mamá. ¿Quién me quiere ayudar? ¡Yo, yo, yo! Vamos a agregarle algunas bananas. ¡Ja, ja, ja! ¡Charlie! Contigo todo tiene que ver con bananas. Bueno, podemos agregar maníes también. ¡Me encanta el maní! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Es una joya! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta el pastel de bananas! ¡Sí! ¡A mí también! Ok, Charlie, ahora ve cómo hago el pastel de maní. ¡Oh! ¡Wow! El pastel, el pastel hay que hornear. Rico y casero te tiene que quedar. Enróllalo y márcalo con una P así. Y mételo al horno porque es para papá. ¿Sí? ¡Oh! ¡Genial! ¡Que vivan los maníes! ¡Los amo! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero el pastel es para nuestro papá John. Bueno, una probadita no le hace daño a nadie. ¿Cierto? ¡Mmm! ¡Estamos haciendo un hermoso desorden! ¡Ja, ja, ja, ja! El pastel, el pastel hay que hornear. Rico y casero te tiene que quedar. La sea lo que quiero. ¡Ja, ja, ja! ¡Banana para mí! ¡Ay! Pero el pastel no es para Charlie. ¿Podemos coincidir? ¡Ajá! ¡Estoyendo apesta! ¡Oh! ¡Yummy! ¡Tendré que comerme este pastel yo sola! ¡Sí! ¿Y yo qué? ¡Mmm! Uno para el pastel y uno para mí. ¡Ja, ja, ja, ja! El pastel, el pastel hay que hornear. Rico y casero te tiene que quedar. Con un delicioso te lo has de acompañar. ¡Vamos, tráelo ya para papá y para mamá! ¡Vaya! ¿Ya viste esto? ¡Qué elegantes pasteles! ¡Oh! ¡Vaya! ¡No puedo esperar para probarlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta les pusimos bananas a los pasteles! ¡Y, y, y manías también! ¡Oh! El pastel, el pastel hay que hornear. Rico y casero te tiene que quedar. Pórtalo y sírvenos a todos, ¡sí! El pastel, el pastel es todo para mí. ¡Charlie! Ahora, ¿quién va a limpiar todo este desorden? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!